perfecto muy buenos días a todos y todos ustedes nuevamente muchas gracias por acompañarnos en esta mañana muy importante donde tenemos el gran privilegio de tener a un amigo del inafed y la secretaria de gobernación el señor dennis kennett un experto además en todos estos temas de desarrollo urbano movilidad y sustentabilidad y ecología y representando a la giz que es sin duda la agencia internacional más activa y más amiga de méxico con un tema interesantísimo con la gran experiencia de giz y de dennis de cómo pensar en una recuperación verde realmente creo que va a ser una muy buena mañana los invitamos a que pongamos como siempre mucha atención y al final pongamos muchos comentarios propuestas preguntas para nuestro querido presentador y amigo dennis kennett y le agradezco mucho a todos los estados que nos están presentando a nuestros titulares de tabasco con jesús alí querido amigo gracias por estar aquí chucho a gis ortega de guerrero hizo un abrazo muy fuerte a lalo soto de zacatecas un abrazo y a funcionarios de aguascalientes campeche chihuahua nuevamente puebla sonora estado de méxico hidalgo y yucatán muy bienvenidos sean todos y todos ustedes estamos también en facebook live sin más la más cordial bienvenida dennis esta es tu casa y es un privilegio tenerte muchas gracias por apoyo como siempre el piso estudio denis gracias muchas gracias rafael pues muy buenos días a todos muchas gracias por la cordial bienvenida por parte del corneador de inafet para mí como funcionario de la cooperación alemana giz siempre es un gran placer porque lo que nos une con el inafet y la segop es el trabajo por los municipios de méxico eso es el acuerdo que tienen los dos gobiernos yo estoy trabajando en los proyectos que represento aquí por encargo del gobierno alemán bajo un acuerdo entre los ambos gobiernos de méxico y alemania y mi tarea es como director de los proyectos de ciudades y transporte de enfocarme en los temas que están trabajando muchos de los municipios y estados de la república mexicana que los saluda a todos muy cordialmente por parte de la gizeta que se hayan tomado el tiempo en esta situación difícil en muchos sentidos para el país y sus instituciones yo reflexionando un poco lo que hemos vivido en las últimas semanas acordando el tema con el inafet dijimos ya no vamos a enfocarnos tanto en el pasado sino que vamos a mirar un poco en conjunto los quiero invitar a mirar un poco en conjunto hacia adelante les voy a compartir ahora mi presentación un segundo por favor espero que todos lo puedan ver si no me dan algún aviso algunas veces esto no es tan rápido en mi pantalla como en internet pero lo que deberían ver ahora es la primera lámina que pone diálogos virtuales inafet ciudades sustentables el papel de los municipios para una recuperación verde porque este tema revisando un poco las experiencias que muchos de ustedes habrán hecho a nivel local en los últimos tiempos nos damos cuenta que estamos en una situación de la generado por la pandemia que tuvo un impacto económico social muy importante ese impacto económico social normalmente donde primero se nota pues es en la entidad que está más cercana de la gente voy a hacer mucho énfasis en mi insumo el día de hoy que son los municipios que es donde primero surgieron los problemas las solicitudes de la población pero también ese lugar los municipios y sus respectivas ciudades y las otras instituciones donde nos va a tocar mirando para adelante bueno qué tipo de recuperación queremos cuando salgamos de esta situación muchos de ustedes habrán notado que hoy en la mañana también se dieron las primeras informaciones y indicaciones por parte del gobierno de méxico cómo se está planteando esta estratégica de vuelta yo quiero hacer énfasis justamente en ese tema bueno tenemos este impacto económico social bastante alto y qué papel podrían jugar los municipios en este tema para hacerlo bien a largo plazo dos preguntas claves les quiero compartir que me gustaría platicar hoy con con ustedes primero bueno si hablamos de una recuperación verde como yo lo mencionaba qué es eso que es una recuperación económica y social verde y por qué esto justamente ahora es importante para las ciudades y los municipios del país y lo segundo si estamos de acuerdo que es importante hacer una recuperación que no solamente se enfoque en ciertos puntos de corto plazo sino que realmente integre el tema de salud integra de la sustentabilidad y integre a las personas que viven en las ciudades como enfoque principal de todas las actividades que nos tocan pues qué papel deberían jugar entonces los municipios en una recuperación así esas son las dos preguntas que nos van a guiar en los próximos minutos y me gustaría entonces empezar con la primera qué es una recuperación económica y social verde y por qué es importante para los próximos meses y tal vez también años que nos tocarán mitigar los impactos que hemos vivido en el país en los últimos meses bueno lo primero un vistazo a la situación actual que muchos de ustedes las conocen mucho mejor que yo todavía cómo está la situación actual en las ciudades mexicanas bueno se están tomando estas medidas sanitarias y de sana distancia se están notando que en muchas industrias hay un impacto económico y social de importancia y estamos ahora tal vez esto se va a fortalecer con las indicaciones que llegaron el día de hoy estamos pensando en bueno cómo vamos a salir de este confinamiento o sea qué hacemos con estos impactos qué hacemos con la normalidad que se nos fue después cuando parcialmente y a algunos municipios del país les va a tocar pronto esta pregunta a otros más tarde pero les va a tocar a todos pues cómo vamos a salir y cómo nos vamos a recuperar económica y socialmente de este impacto pues lo más normal lo que va a pasar en muchos lugares es que nos vamos a enfocar en lo económico y está bien porque el impacto económico fue importante en muchos lugares del país entonces en este sentido en muchos lugares cuando vuelvan a trabajar los municipios cuando se empiecen a coordinar con estados y federación va a haber replanteamientos de las agendas seguramente entre cómo estábamos antes de la pandemia y cómo estábamos después uno de los enfoques es obviamente revisar y eso es muy diverso dependiendo de qué lugar del país estamos hablando de qué industrias se pueden reactivar cuándo y qué importantes son para el desarrollo y bienestar de la ciudad ahí es diferente si estamos hablando de una ciudad fronteriza es diferente si hablamos de una ciudad turística es diferente si hablamos entre ciudades industrializadas o lugares que más bien están rodeados de un desarrollo rural y agropecuario va a haber como siempre en México respuestas muy diferenciadas algunos los que se lo puedan permitir o donde haya una buena coordinación van a iniciar con programas de inversión muy rápido por eso la imagen de este senor de la infraestructura pues lo más rápido para crear empleo y cambios es el tema de invertir en infraestructura habrá momentos de implementar programas sociales para mitigar los impactos a la población más vulnerable de esta situación y el enfoque que va a hacer es generar empleo por un lado para los que perdieron su empleo y no pueden ser reactivados esos casos lamentablemente los vamos a tener y también habrá que revisar el impacto a los ingresos de los municipios aparte de la pandemia entonces también es un tema de revisar bueno si quiero hacer actividades para la recuperación como los puedo financiar les quiero compartir algunas lecciones aprendidas de esta contingencia para las ciudades lo primero que nos damos cuenta si alguno de ustedes habrá revisado la historia de esta pandemia es que surge entre otros porque hemos invadido a la naturaleza por las ciudades cada vez nos estamos comiendo más el medio ambiente a través de la urbanización y nos acercamos a lugares en el mundo no solamente en México donde antes no había ser humano y entonces el riesgo de que enfermedades que normalmente tal vez estaban muy lejos de la gente que vivían en las ciudades pero el crecimiento urbano se están acercando cada vez más y parece ser todavía no está 100% comprobado pero que en COVID justamente eso pasó entonces tenemos que estar alertados de que esto no pase otra vez por el otro lado hemos notado muchísimo y lo estamos notando porque a mí me gustaría mucho más estar en la Secretaría de Gobernación ahora con ustedes que hablarlo de esto de vía remota y eso tal vez de vulnerabilidad es lo mínimo hay gente que realmente tiene un impacto de vulnerabilidad por la situación actual mucho más grande nos hemos dado cuenta que un virus nos cambió toda la vida y nos cambió la vida también específicamente en las ciudades yo me di una vuelta un domingo en mi barrio aquí en la ciudad de México en unas ciudades de las más grandes del mundo que tiene millones y millones de habitantes un domingo a la tarde me crucé con tres personas eso era antes imaginable y nos damos cuenta que estas emergencias nos hacen vulnerables la población está pidiendo soluciones obvio por un lado cuando vamos a volver a qué normalidad creo que esa es una pregunta que le va a llevar a las autoridades les va a llegar a todas pero normalmente es que llega primero a la autoridad municipal que es la que está más cerca de la gente la que es la que es más accesible y tal vez para no tener solamente cosas que nos dejan reflexionar o cosas que habría que mejorar también démosnos cuenta la capacidad que mostró muchos lugares del país en cómo reaccionar a una emergencia o sea en muy pocos días se lograron cosas que alguno que otro hoy se pregunta si esto realmente es repetible ¿no? se ha movido de un país que funcionaba totalmente normalmente en muy pocos días a una contingencia que está durando si hago bien mis cálculos como la séptima y octava semana ya pues la emergencia de salud va a pasar como todavía no sabemos cuándo y qué normalidad nos espera pero va a pasar pero la emergencia climática de la que en muchas partes del mundo y también en México se está hablando especialmente revisando el impacto a sus ciudades esa no se olvidó no es que esta se fue esta nos sigue esperando en la esquina y sigue buscando respuesta ¿no? entonces ¿qué es lo que es la recuperación verde entonces con todo esto? pues hay que vincular es mi propuesta la recuperación económica y social con las agendas ambientales y climáticas ¿por qué? pues las dos las dos emergencias son parte de nuestra realidad eso es por un lado digamos el motivo pasivo pero el motivo activo es que las acciones climáticas pueden acelerar justamente la recuperación y crear nuevas industrias y empleos que vamos a necesitar porque lo más probable de lo hacer es que la normalidad de antes en algunas industrias en algunos empleos no va a volver entonces ahí hay un área de oportunidad cuando vinculamos esas dos agendas pues eso para entender un poco por qué la recuperación verde es importante para las ciudades segundo bueno y ahora ¿qué tiene que ver el municipio con todo esto? porque a nosotros nos van a pedir ahora me dirán muchos una solicitud de un montón de cosas que con presupuestos limitados y con capacidades limitadas de atención habrá que atender ¿no? entonces vamos a echarle un poco de vistazo a esta segunda pregunta pues ¿qué papel podrían jugar entonces los municipios en esto? como mencioné brevemente ya al inicio pues la importancia de la autoridad municipal para la recuperación en general es de suma importancia primero porque es la institución que está sintiendo primero los impactos de la emergencia tiene toda la historia de lo que ha pasado en su lugar es la que primero recibe las solicitudes de la población y entonces tiene la información de lo que está pasando y va a ser el primero que se le va a pedir que reaccione porque es el que está más cerca de la gente y lo bueno es que las ciudades y sus autoridades conocen bien la situación local y conocen bien los potenciales de sus ciudades para crear una recuperación verde porque es pensar de otra manera es pensar de otra manera y para eso se necesita una base de información local para una buena toma de decisiones que no solamente se oriente a solucionar los problemas de hoy y mañana la población va a pedir que se solucionen los problemas a corto mediano y largo plazo ese es el gran reto de siempre ¿qué potenciales hay en los municipios para crear una recuperación económica social de forma sustentable? pues hay muchos está el tema de la infraestructura va a haber programas de infraestructura de diferentes tipos ¿no? nos podemos preguntar si queremos seguir creando la infraestructura de antes orientada al coche no realmente adaptaba también a los impactos del cambio climático lo que es especialmente en las zonas costeras el tema de los huracanes el tema de las lluvas torrenciales el tema del calor podemos ver si crear una infraestructura urbana de forma verde es otro tema y es algunos puntos que también como parte de GIZ estamos apoyando el segundo tema que se habló mucho es cómo nos movemos en las ciudades ¿no? de repente nos estamos dando cuenta que el caminar y la bicicleta pueden tomar también otra importancia después en el parte de la recuperación ¿no? otro punto es el tema de los espacios públicos muchos están vacíos y es triste verlo ¿no? pero siguen teniendo un papel importantísimo a la hora de tener una ciudad que esté orientada al bienestar de su población porque verde significa que nos centramos en las personas y en la naturaleza entonces también en las ciudades tenemos que crear espacios donde eso sea posible ¿no? y la relación de la biodiversidad y los ecosistemas dentro y en los alrededores de las ciudades con una buena planeación del desarrollo urbano y también hablando con las autoridades de las áreas naturales protegidas o los responsables para las áreas verdes dentro y alrededor de las ciudades podemos mitigar también ese impacto que tenemos en la urbanización que nos estamos comiendo a nuestro alrededor y hemos traído ahora varias lecciones que nos deberían hacer reflexionar si podemos seguir así por otro punto un poco más orientado ahora al tema de la combinación de salud y de la economía obviamente una recuperación verde y si vemos ahí el papel de los municipios y su influencia en cómo organizar la economía local pues hagámoslo fortalecer el comercio local y regional no es solamente bueno para el medio ambiente es bueno para la creación de empleos en la población y es bueno para fortalecer la economía local y los ingresos en la misma ciudad muchas ciudades turísticas con las que comenté o me comentaban los que conozco que viven y trabajan en zonas turísticas del país me han comentado de la situación que están pasando hay la reactivización de la industria turística es un reto gigante hay muchas preguntas abiertas que hay que responder pero yo estoy seguro que en gran parte del turismo cuando ese volver las medidas de hacer esto de forma sustentable amigable con el medio ambiente sin perjudicar aún más lo que tenemos de suelo lo que tenemos de agua lo que tenemos de biodiversidad va a jugar otro papel el turista que va a llegar desde afuera en el futuro a México va a estar más sensibilizado a esos temas los que mejor se preparan una mejor reactivación económica de sus lugares van a tener un tema breve el clásico problema de muchos municipios del país el tema de los residuos sólidos se habló mucho también qué significa esto actualmente a la hora de separar a la hora de recolectar a la hora de reciclar los quiero invitar a realmente revisar sus estructuras locales en este sentido porque en Alemania y en muchos lugares más lo que se logró es hacer de que el residuo sea un ingreso para el municipio especialmente manejando metodologías de economía circular de mantener más el producto y de revisar la estructura como estamos haciendo esto son las ventanas de oportunidad que se abren y como último para muchas zonas metropolitanas hubo muchas sorpresas que a mí también me comentaron bueno ahora se redució muchísimo como la movilidad en Monterrey en Guadalajara y en la Ciudad de México y la calidad del aire sigue siendo mala entonces no tiene que ver esto nada con transporte no, no es tan fácil el tema de la calidad del aire y su relación con la pandemia y su relación con los diferentes sectores de la industria que están afectando eso los quiero invitar los estudios que se están publicando en internet como GIZ también los podemos proveer los que conocemos no es bueno una ciudad contaminada con o sin pandemia entonces este tema no se va sino las personas van a estar más sensibilizadas a su población en aspectos de salud y le toca al papel del municipio tener una respuesta a esas solicitudes que en muchos casos como el tema de la calidad del aire no es que se pueda solucionar de hoy para mañana son decisiones inteligentes que hay que tomar a mediano y a largo plazo pero sus poblaciones los van a agradecer entonces ¿qué hay que hacer? ¿qué propuesta tengo? ¿qué se puede hacer ahora cuando se empiece ahora a revisar las agendas? lo que va a pasar en muchos lugares es que se van a hacer planes de acciones a nivel local para ver cómo se mitigan los impactos económicos sociales yo quiero invitar también apelando al buen liderazgo que he conocido de muchas ciudades mexicanas y sus autoridades de no solamente enfocarse en la agenda económica y social sino de combinar y usar el conocimiento que tienen dentro de sus autoridades y dentro de sus ciudades para identificar los potenciales específicos que tienen en su lugar y como dije ese puede ser diferente en una ciudad fronteriza que en una ciudad de Oaxaca desarrollar realmente planes de acción involucrando a las personas que han recolectado información pueden ser empresas pueden ser las entidades del estado y de la federación pueden ser organizaciones de la sociedad civil para que tengan una buena base de información cuando empiecen a armar los planes de acción de recuperación y enfocarse en que no hay una solución para todos sino que van a ser soluciones locales y también quiero hacer énfasis a invitar a los que están viviendo y trabajando en zonas metropolitanas de usar esa compartición de capacidades de pensamientos y de servicios para poder vincular esas agendas hay mucha capacidad pero las hay que organizar bien y hay que conjuntar y integrar las agendas de nada va a servir como yo también lo conocí en muchos lugares también en mi propio país que ahora cada área de un municipio haga su propio plan el desarrollo urbano hace una propuesta para la planeación urbana los de medio ambiente hacen otra cosa la persona que revisa el presupuesto hace otra cosa no para atender las solicitudes y una recuperación de los lugares se van a necesitar acciones integrales y estoy seguro que muchos también los van a implementar muy importante el tema de buscar como municipio la comunicación y la cooperación en estas semanas y meses que van a tocar por un lado para sensibilizar a la población y a los tomadores de decisión que van a necesitar para implementar las medidas por qué de las medidas y sus beneficios esto suena como algo lógico que siempre se hace pues yo tengo observaciones diferenciadas en este punto el tema de la comunicación social es crucial para una autoridad local hay que estar en una comunicación continua con su población porque su población es la que está sufriendo esta situación y que va a hacerles preguntas de cómo se pueden solucionar las cosas y mi experiencia es que de que comunica más y comunica no solamente esperando el resultado en el sentido de que pues voy a hacer una ciclovía y recién voy a comunicar cuando esté la ciclovía no la comunicación tiene que empezar ya en la planeación de estas medidas y de involucrar a la población porque luego va a haber menos resistencia y va a haber más apoyo por las medidas implementadas y va a haber más claridad bueno porque la ciudad x o y ahora van a implementar estas medidas que se necesita para hacer esto pues tienen que buscar alianzas no vas en muy pocos casos vamos a tener la situación que una autoridad puede hacer esto por sí entonces los quiero invitar aparte los que ya nombré los diferentes niveles de gobierno la sociedad sector privado y bueno obviamente también la cooperación internacional hay en México el conocimiento está el reto es de llevar este conocimiento a un buen plan de gestión entonces volviendo ya al resumen y a las respuestas a las preguntas que había hecho al inicio para resumir pues ¿qué es una recuperación económica y social verde y por qué es importante? dos puntos cruciales primero la recuperación verde es combinar justamente estas agendas de recuperación económica con las agendas ambientales y climáticas suena a un reto y suena a que estamos llevando o que nos estamos gestionando de una emergencia a la otra así no va a ser pero las dos cosas los dos retos los impactos después del COVID y la emergencia climática en la esquina son dos retos principales para las ciudades mexicanas y por el otro lado justamente que la emergencia climática también es una metodología muy efectiva para asegurar el bienestar de la población en el futuro una cosa es es atender ahora rápido y implementar medidas de recuperación pero lo otro es estar preparados para lo que viene en el futuro y lo que es el papel de los municipios pues el papel es importantísimo que deben jugar los municipios en la recuperación verde por un lado porque los impactos de las emergencias se muestran primero allá y deben ser atendidas cerca de la población los municipios conocen bien los potenciales las realidades y las necesidades locales para una buena toma de decisión y la población va a pedir decisiones inteligentes ante estas emergencias para que mejore su situación a corto y mediano y largo plazo un énfasis en esta cooperación que tenemos con el INAFED muchos se van a preguntar bueno nos faltan también conocimientos justamente en esto de los temas ambientales y verdes y urbanos aquí les comparto que junto con entidades del gobierno de México y el INAFED hemos elaborado dos cursos uno que nos da una introducción a la sustentabilidad urbana el otro que ya es más enfocado y de sumo interés para lo que viene en el tema de cómo diseñar calles en una ciudad en infraestructura verde ahí el INAFED va a anunciar las fechas en el segundo semestre de 2020 lo hemos elaborado en conjunto con las experiencias de ambos lados y creo que podría ser un apoyo para muchos los que quieren saber un poco más de los proyectos en ciudades de la GZ ahí les puse el contacto de una de mis compañeras y quiero cerrar con esta última toda crisis también tiene una oportunidad aquí ahora tenemos una oportunidad con la respuesta a esas dos preguntas que por qué una recuperación verde y por qué los municipios juegan ahí un papel importante la meta es siempre enfocada en la naturaleza por un lado pero obviamente también en el ser humano y los quiero invitar a juntarse y tomar esta situación para por un lado crear ciudades sustentables no solamente en el tema ambiental sino también sustentables en su desarrollo social y económico para estar así mejor preparadas para el futuro al final es el centro debe estar la bienestar de la población pero tenemos que tener en cuenta también que no estamos solo en este mundo y creo que las últimas semanas y meses nos mostraron mucho de esto esto era mi insumo por ahora estoy muy atento a las preguntas y comentarios que ustedes tengan y otra vez le agradezco a Linafet y a la Secretaría de Gobernación por el espacio estoy muy atento a comentarios y preguntas los saludo a todos muchas gracias muchas gracias Denis ahora Rafael Cortés coordinador el coordinador de Linafet quiere hacer un comentario adelante licenciado por favor agradecerte muchísimo Denis esta gran presentación estas líneas que nos sugieres que creo que son todas muy interesantes y además la idea central si es que la capté bien que es ya nos decía hace 30 años un ex vicepresidente de los Estados Unidos de Norteamérica como el cambio climático iba a darse con ese libro tan famoso que se llama Una verdad inconveniente y como muchas personas incluso de la comunidad científica no lo creían o todavía hay actualmente quien pone en duda ello y pues es respetable pero pues no cae duda que encima de esta pandemia de este virus que vamos a sacar lo mejor posible como lo estamos haciendo con el esfuerzo de todos pues está el cambio climático y ese no se ha ido y como tú dices es fundamental tomarlo en cuenta y compatibilizarlo quisiera reconocer la presencia del arquitecto don Roque González muchas gracias nuevamente don Roque por estar aquí con nosotros uno de los urbanistas más destacados que tiene nuestro país y una figura que ha hecho y participado en los proyectos más importantes que tiene nuestro país ojalá nos quiera dar su visión también a otro arquitecto joven con una gran visión que es Enrique Alba Soto director del programa de urbanismo de la UNAM muy bienvenido Enrique nuevamente y a todas y todos ustedes Samuel Furlong de Yucatán nuestro apreciado colega del gran organismo municipal de Yucatán que bueno que estás aquí Samuel enhorabuena y si me permites comentar esto Dennis para abrir el foro que tenemos buen tiempo veía yo ayer en una presentación que les diste a Sedanto la semana pasada un concepto interesantísimo que es el de de las ciudades de 15 minutos y que lo que implica fundamentalmente es esa facilidad de tener todos tus ámbitos de acción de la persona cerca a más máximo 15 minutos y creo que es un concepto central la otra es que así como contigo trabajamos de la mano por supuesto con Sedanto y Semarnat y eso lo ponemos a las órdenes aquí de nuestras muy apreciadas colegas municipales y estatales porque el trabajo que hacemos con los municipios lo hacemos a partir de los estados y vamos a reforzar ya tenemos una definición muy clara a partir de junio vamos a comenzar a capacitar además de a funcionarios municipales como lo hemos hecho siempre y con mucho mayor intensidad en estos últimos 17 meses a funcionarios estatales ya les estaremos informando cinco estados de la república nos han dado su beneplácito y nos van a ayudar para ello y va a ser muy importante y ahí la idea fundamental es fomentar que los municipios trabajen más con sus estados que debería de ser una realidad pero a veces no lo es y queremos que con nuestro trabajo de capacitación fundamentalmente de vinculación muy seria muy técnica eso se pueda dar en mejor medida y finalmente en temas como comunicación como tú decías hace ocho semanas integramos un nuevo contenido de comunicación estratégica precisamente por lo que señalaste Denis la importancia de que los estados y municipios sepan comunicar en tiempo y forma a su población para tomar decisiones y que las sociedades puedan actuar y finalmente pues mencionaste temas como lo verde y lo verde lleva a parques y también lleva al mejor tratamiento de rastros su servidor y lo saben mis compañeros en el instituto siempre digo a las presidentes y presidentes municipales amigos que conozco y que he visitado durante todo este tiempo y sigo en contacto diariamente con ellas muy pocas veces hablan de el mandato que tienen bajo el 115 de parques y rastros por mencionar dos áreas y realmente se tiene que trabajar mucho más en ello como dicen especialistas actualmente hoy lejos de cerrar espacios públicos hay que abrir más espacios públicos obviamente con parámetros de lo que se llama economía de bajo contacto ya también integramos y lo tenemos listo nada más lo queremos perfeccionar pero estará listo la siguiente semana un nuevo contenido de economía de bajo contacto haciendo uso de los mejores conceptos porque es algo nuevo que estamos sacando tanto de nuestro país como de otras experiencias internacionales y finalmente un último concepto que dijiste Denis dijiste tantas cosas interesantes alianzas estamos echando a andar un área que había estado lamentablemente inactiva en el instituto del área internacional contigo tenemos una relación extraordinaria y con la gran GIZ pero tenemos que ampliar con el apoyo de la cancillería y por supuesto con todas las dependencias agencias municipalistas agencias municipalistas de los países aliados que son pues prácticamente todos en el mundo y vamos a comenzar a invitar a homólogos de ustedes funcionarias y funcionarios municipales a que compartan sus experiencias a intercambiar información y a tener un mucho un programa definido internacional a sus órdenes perdón el largo comentario pero si me motivaste a todo ello cedemos la palabra GIZ y te pido que tú un abrazo muy fuerte Denis y muchísimas gracias y a todas ojalá tengan muchas preguntas gracias Denis Rafa con su permiso voy a iniciar con las preguntas y en este momento la participación la solicita el arquitecto Roque González adelante arquitecto muchas gracias muchas gracias por la invitación muchas felicitaciones a Denis por su exposición y mi agradecimiento al licenciado Cortés yo quisiera articular la plática de hoy con la de ayer que son totalmente compatibles y complementarias efectivamente creo que el papel fundamental de la recuperación económica va a ser un papel municipal por las razones que Denis bien expresó pero por otra parte y complementando con lo que dijo creo que debemos reconocer que en esa crisis ganamos muchas cosas ganamos comunicación social ganamos conciencia de lo que es una calamidad colectiva y ganamos conciencia de la necesidad de la autosuficiencia local es un valor un subproducto de esta calamidad que no debemos desaprovechar precisamente para que como lo propone Denis esa recuperación se convierta efectivamente en un binomio de recuperación económica y recuperación ambiental creo que ahí está el papel fundamental de los municipios y esto implica fundamentalmente el que el municipio debe adoptar la tarea de promover una nueva cultura urbana una nueva cultura municipal precisamente aprovechando esos subproductos de la crisis sanitaria para poder afrontar la crisis que ya tenemos en el tema ambiental y económico entonces creo que ahí está la clave ojalá logremos conciencias de nuestras autoridades municipales en ese sentido porque creo que ahí está el papel fundamental que les toca a ellos es más importante que el de cualquier otro nivel de gobierno en este momento muchas gracias gracias arquitecto Denis no sé si quieres hacer algún comentario o seguimos acumulando preguntas no tengo mucho que comentar me parece muy adecuado lo que se acaba de comentar esto me gustó mucho de la nueva cultura urbana y municipal para enfrentar esas pues esos dos retos económicos y ambientales que nos parecen tal vez solamente porque Rafael mencionó también la ciudad de los 15 minutos y es un concepto hablando de comunicación social que parece como una visión que todavía estamos muy lejos de ella en México esto lo he sacado de informaciones de ciudades europeas que en España en Francia Alemania también realmente están buscando de hacer ciudades estamos hablando de ciudades medias y grandes con muchos microcentros para que yo si tengo que comprar o buscar o ir a trabajar o hacer algo no tengamos que ir siempre al mismo lugar de nuestras ciudades que nos hace un montón de problemas en vivienda en el transporte y al final también las ciudades entonces la meta es y es una meta que se está gestionando también en ciudades de América Latina y mi idea es de tener esa bandera aquí en México con los aliados que tenemos aquí para esto es que en algún futuro sea posible que todo la escuela de los niños el trabajo el supermercado el transporte público la estación de la bicicletla que esto esté a 15 minutos caminando de nuestros lugares de la roda suena lejos todavía pero también son los momentos de cambiar un poco las metas para llegar justamente lo que se comentaba recién por parte el arquitecto para llegar a esa nueva cultura urbana y municipal las ciudades se crearon para crear oportunidades para la gente se crearon para que podamos comunicar personas y mercancías y si ahora en donde estén ahora miran por sus ventanas eso no está pasando no está pasando para lo que se habían creado las ciudades hace muchos cienes de años la comunicación y hacer más fácil la gestión entre personas y el movimiento de la mercancía como base para el desarrollo económico hay que volver con esa nueva cultura desde mi punto de vista a la ciudad de las oportunidades gracias y si me permites quisiera hacer un recordatorio a nuestros participantes quien desea hacer uso de la voz puede hacerlo a través del menú participantes que se encuentra en la parte inferior de su pantalla a través de la opción levantar la mano o si se les complica esta opción pueden dejarnos su pregunta en el chat para que podamos leerla o de manera visual también en este momento nos solicita la participación Ernesto Rodríguez adelante Ernesto ¿qué tal amigos amigas? buenos días a todos gracias por una intervención muy interesante yo quisiera hacer algunos comentarios y una pregunta la verdad es que me ha parecido muy interesante plantear esta necesidad de salir adelante de una manera integral y sin embargo aquí vendría como la primera pregunta aún considerando que esta salida tiene que ser integral la pregunta sería ¿por dónde empezar? si hay una situación de escasez de recursos de los municipios ¿cuál podría ser aquella primera acción que tenga más impacto o que detone mejor este proceso integral del cual hablabas Denise? por otro lado también me gustó esta idea de que esta crisis al mismo tiempo es una oportunidad y si eso significara una oportunidad para los municipios medianos también ¿cuáles podrían ser como las primeras acciones o la orientación más estratégica que estos municipios medianos pequeños pudiesen tomar de aquí en adelante? y por último finalmente esta idea de las ciudades de los 15 minutos desde la experiencia de la GIZ ¿cuáles serían como las acciones que pudiesen hacer viable este planteamiento en el caso de las ciudades mexicanas y si hubiese alguna que está como más cercana a esta noción ¿no? muchas gracias denis felicidades denis no sé si quieras hacer una intervención o continuamos con las participaciones bueno si gustas continuamos con la participación no perdón no 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 me estaba dando de alta perdón gris Ernesto si con gusto tal vez las respondo porque también fueron varias si no luego se me complica tenerlas memorizadas todas con qué hay que empezar yo lo mencioné también obviamente tengo conocimiento de la situación presupuestal de muchos lugares de México por eso yo también dije que hay que hacer un buen análisis dónde están esos potenciales de los cuales hablé eso para mí tiene que ser lo primero y lo segundo es es hacer lo que digo siempre es pues revisar en lo que es los ingresos pero también los gastos municipales cómo se está dando la situación antes de la contingencia y ahora para revisar también dónde está la realidad económica de cada uno de sus lados con eso se tendría la información de cómo de cómo está un lugar una ciudad un municipio por el segundo lado con esas informaciones el tema de las alianzas que también lo comenté tal vez obviamente para cumplir con todas las solicitudes del mundo nunca alcanza ningún presupuesto de este mundo para ninguna entidad de ningún país del mundo eso obviamente es así entonces si tengo una buena base de información y tengo líneas de acciones que integran la recuperación económica y social y el tema ambiental y climático con este concepto municipal o por metropolitano o hasta puede ser especialmente cuando comentabas lo de municipios medianos y pequeños y volviendo a lo que comentaba Rafael hay también los estados obviamente para conjuntar esas necesidades van a jugar un papel crucial para luego buscar las alianzas que necesitan y hay más alianzas que el clásico de mirar ahora en qué nivel de gobierno voy a necesitar algún apoyo hay que mirar también de buscar el espacio en la población en el sector privado en alguna parte también obviamente con la cooperación sea técnica o sea financiera pero todos esos actores solamente nos van a escuchar si venimos ya planeado con un buen análisis una identificación de los potenciales y prioridades claras yo creo que en este tema es muy importante revisar también porque obviamente los presupuestos son más limitados en los municipios medios y pequeños hay si no hay una solución metropolitana yo invito a que se conjunten y hagan planes de acción en conjuntos para luego entrar en una plática a un nivel más alto primero al gobierno pero también para el intercambio de buenas prácticas porque preguntabas también el tema de las buenas prácticas el reto de México que es grande eso es bueno para muchísimas cosas pero siempre cuando estamos hablando con el INAFED sobre el papel de los municipios también nos damos cuenta que hay un montón de buenas prácticas en este país a nivel municipal que obviamente la GIZ y otras agencias internacionales no solamente que los creamos sino también es nuestra tarea de replicarlos pero sobrepasa cualquier cooperación entonces también es un papel de los mismos municipios de los estados y también de la federación de compartir dónde se ha hecho bien tengo lugares y obviamente con gusto el que nos quiere aderezar los que conocemos por parte de la GIZ tenemos varias buenas prácticas para crear ciudades sustentables esto es parte de nuestro trabajo principal porque creo que no sería podría ser ahora muchos ejemplos hay algunos lugares del país que están trabajando más en eso que en otros el tema es que tenemos que tener cuidado porque la emergencia climática si uno mira los datos que tenemos por ejemplo por parte del INEC vemos que muchos municipios que son vulnerables a los impactos del cambio climático no son los más ricos del país no son los más ricos del país entonces también es conjuntar esas diferentes agendas porque qué significa si conjunto agendas pues también tengo más potenciales para buscar los aliados y actores que me pueden ayudar solo solo muy pocos municipios y muy pocas zonas metropolitanas van a poder atender lo que hemos propuesto pero por eso hice énfasis en la cooperación y la comunicación si hay un beneficio para la población si hay un beneficio económico si hay un beneficio social la gente se va a juntar y los va a apoyar denis si me permites antes de dar la voz a jesús valdés voy a leer una pregunta que tenemos en el chat nos pregunta licenciado jesús ali titular del organismo estatal de desarrollo municipal de tabasco nos hace la siguiente pregunta tiene giz algunos casos prácticos de acompañamiento de alguna ciudad o municipio para el desarrollo de una agenda verde o acciones climáticas caso de méxico preferentemente adelante denis creo que está cerrado tu micro denis adelante digamos lo que tenemos es información y los los problemas como las buenas prácticas que tenemos como crear ciudades sustentables pero muchas de esas buenas prácticas voy a ser sincero son obviamente antes de la contingencia pero igual son válidas mucho lo van a encontrar de esas informaciones y experiencias quiero hacer énfasis otra vez en el curso que el INAFED ofrece en introducción a la sustentabilidad urbana ahí adentro están las experiencias y pilotos de digamos el trabajo de denis y su equipo de los últimos años y el trabajo de los municipios compartidos de Semarnat Sedato Gobernación INAFED donde van a encontrar muchos de ellos no todo lo tiene la GIZ porque nosotros hacemos pilotos en ciudades prioritarias que actualmente son nueve pero es un reto siempre poder muchos lugares del país lo que estamos elaborando y pensando ahora es obviamente de qué herramienta podemos elaborar para justamente el desarrollo de estas agendas integrales ahí estamos trabajando con nuestros aliados y eso también lo vamos a publicar cuando lo tengamos listo pero al final solo puede ser una guía una herramienta general porque en Tabasco la situación va a ser diferente que en otros lugares del país entonces invito a que lo que digo siempre hay similitudes en las situaciones de los municipios en México mucho conocimiento ahí también obviamente lo encuentran en AFET los retos de las ciudades turísticas los retos de las ciudades costeras los retos de las ciudades fronterizas los retos de las ciudades del sur y del norte los retos de las ciudades del bajío no hay que inventar todo nuevo pero lo que sea posible en nuestra parte de lo que hemos aprendido estamos muy dispuestos a compartirlos claro es parte de nuestro acuerdo con México muchas gracias denis ahora vamos a dar la palabra a jesús valdés adelante jesús por favor puedes abrir tu micro por favor adelante buenos días muchísimas gracias por tu participación y tu gran apoyo siempre al instituto y también queremos agradecer a los más de 160 personas conectadas a través de facebook live desde los estados de quintana roo querétaro guanajuato guerrero estado de méxico tabasco sonora michoacán oaxaca morelos y chiapas y tenemos algunos comentarios y preguntas en el facebook nos dice el maestro manuel martínez justo como siempre interesante videoconferencia que nos enriquece a todos felicidades por este evento mi querido maestro rafael cortez y a todo el gran equipo del inacet jose luis gutiérrez cureño nos dice gestión de residuos urbanos son algunos desafíos reutilización y conservación del agua energía limpia y asequible movilidad urbana masiva y eficiente saludos y felicitaciones por esta gran práctica de diálogos segov in effect xochit díaz nos dice de qué manera en alemania pudo converger o transitar a una economía circular qué acciones tomaron y qué necesita méxico alberto rodríguez también nos dice ante la pandemia la infraestructura de la salud y del agua potable son las más necesarias mónica orduña también nos dice maestro denis excelente diálogo y solicitaría conocer el programa y o calendario que citó el licenciado rafael cortés para la capacitación de los cinco estados y si estado de méxico está incluido y por último xochit díaz nos dice cuál es su opinión sobre la integración de conocimiento de grupos indígenas sobre la planificación de estos espacios gracias denis adelante denis si pudieras abrir tu micrófono por favor ok sí muchas gracias por los comentarios gracias por estar ahí observando esto jesús tal vez hablando de lo que se comentaba el tema de la infraestructura en el tema del agua y demás yo comentaba que uno de los potenciales que vemos a la hora de medidas como parte de la recuperación verde dentro de las ciudades y cuando volviendo también a la pregunta con qué empezar si yo tendría que tomar esa decisión sabiendo que en infraestructura una recuperación económica en un país como méxico va a haber presupuestos y va a haber acciones para apoyar la industria de construcción y demás tal vez yo sería tal vez uno de los temas junto con movilidad donde yo empezaría a revisar también para crear cierto movimiento en lo que es posible tanto en la infraestructura verde en la implementación hay varios ejemplos muchos de esos ejemplos los van a encontrar también con el curso que se platicó si lo ponen en google también pueden encontrar una plataforma sobre buenos ejemplos de infraestructura verde que hemos generado por la GIZ que son ejemplos internacionales pero también de méxico para que les puedan echar un vistazo que miran todos estos retos que tenemos de la captación pluvial la falta de agua en algún lado pero luego tenemos inundaciones por el otro donde con la inversión de la recuperación económica muy fácil podemos crear una infraestructura que no solamente sea obra pública de calidad como se está comentando mucho sino que también atienda a problemas que la población ya está sufriendo y en ese proceso hablando de la población indígena como yo bien comentaba yo creo que hay que hablar con la gente lo voy a resumir muy fácil así no todas no siempre tampoco Dennis con su equipo yo siempre por ser el director tengo la mejor solución para todo hay que preguntar hay que informarse hay que sacar las informaciones de la gente que se está involucrando sea comunidades sea la universidad local sean sean una empresa para tener una imagen amplia del problema y tomar decisiones que no solamente atiendan el corto plazo porque el corto plazo crea 10 empleos las decisiones inteligentes a mediano y largo plazo van a crear mucho más entonces es un tema de entender que la comunicación social como autoridad es hablar con estas personas porque se van a sentir involucradas por un lado y luego se pueden tomar mejores decisiones y eso para mí obviamente también aplica para cualquier comunidad incluida las comunidades indígenas y donde es necesario también hacer mucho énfasis en el involucramiento de las mujeres en este en este proceso sabemos que en muchos de estos procesos de infraestructura de planeación urbana y del transporte hay poco involucramiento por un lado de ese tema pero son los que 51% de la población que tienen un beneficio de estos sistemas y muchas veces nos pueden dar mejores recomendaciones que tenemos los mismos hombres y como último si en Alemania y la economía circular es un proceso largo que hemos dado cuenta empezó por parte de la presión de la población pidiendo que los alemanes hicimos muchos errores hemos contaminado nuestros ríos nuestras ciudades hemos destruido nuestros bosques eso tal vez para algunos sea una sorpresa ahora pero eso era la realidad de mi país cuando yo era niño ¿cómo hemos logrado de que eso ya no se dé la presión de la población decisiones inteligentes en los tres niveles y un acuerdo entre dos políticas que nos lleva al tema de la presentación un acuerdo entre la política económica y la política ambiental porque en Alemania hoy la economía circular le da trabajo a un montón de gente y es un aporte muy importante al PIB nacional porque hay un acuerdo de que la política económica y la política ambiental aunque se peleen en algunos casos muy concretos tienen que ir de la mano siempre enfocado en el bienestar de la población en estas acciones creando empleo por un lado y en el enfoque de cuidar a la naturaleza esto es muy resumen porque hay gente que ha escrito doctorados sobre el desarrollo de la economía circular en Alemania pero los invito a revisar las informaciones que también los hay tanto en alemán como en español al respecto sobre esto creo que eran los tres puntos hasta ahora gracias muchas gracias Denis solo nos queda tiempo para una participación más la ha solicitado Fernando Hernández vamos a darle voz en este momento adelante Fernando que tal muy buena tarde a todas y todos las y los panelistas pues en primer lugar agradecer a a Denis por esta instrucción a Rafael Cortés y a su equipo de INAFED y reciban un saludo de parte de la titular del organismo de desarrollo municipal de Guerrero licenciada Gisela Ortega Moreno yo quisiera hacer un par de anotaciones que se me hacen muy interesantes y parto de la última intervención que hizo Denis sobre este asunto y es que es la necesidad de que los actores políticos tanto a nivel municipal como a nivel estatal y federal pues tenemos que incidir mucho en la construcción de ciudadanía esto lo planteo Denis y a todas y todos los participantes porque a final de cuentas en el caso de lo que comentaba él de la economía circular en Alemania bueno es un asunto que vino a partir de la ciudadanía ¿no? y fungió más bien partió de abajo y fue hacia arriba y derivó en la toma de decisiones que ahora son una política que se entiendo se lleva a cabo de manera permanente yo tengo varias preguntas y me surgen varias interrogantes Denis y una en particular es la siguiente si si ustedes en GIZ tienen algún tienen algún diagnóstico o han han visto casos que puedan ser actualmente vistos como no como ejemplares pero sí para darle seguimiento de ciudades o gobiernos locales que hayan tenido una participación positiva en medio de esta pandemia yo sé que es muy pronto para poder hablar de casos de éxito porque aún no termina esa situación y también algo interesante es que todavía no conocemos qué vaya a pasar después de ahí que la vuelta a la normalidad entrecomillada sea muy complicada entenderla porque no sabemos lo que va a ocurrir de aquí a los próximos dos meses lo que sí sabemos y lo que hemos tomado en cuenta es que la relación entre los municipios los gobiernos locales y las ciudades y la ciudadanía en definitiva en definitiva ya no puede ser la misma ya la relación política entre los municipios en México los ayuntamientos y la ciudadanía va a tener que cambiar va a cambiar todo el esquema de relación política cambios evidentemente que tienen que ser en positivo yo quisiera comentar también abusando de la palabra Denis y a todo el equipo que en el caso de Guerrero ha habido una experiencia particular en el caso de Guerrero la rectoría de la salud la tiene el gobierno estatal así es por ley sin embargo los municipios tienen una participación clave en esa situación y es que ellos forman parte de un consejo de salud estatal en el que están representados todos los municipios y distintas áreas posiblemente en otras entidades federativas sea algo muy similar en el caso de Guerrero las acciones que se han tomado han sido de la mano con los municipios y el gobernador Héctor Azudillo Flores ha sido muy enfático en la necesidad de que los municipios tengan una participación clave en hacer frente a esta contingencia algo muy interesante que pasó en Guerrero y creo que vale la pena compartirlo es que aquí se cerraron los panteones el 10 de mayo en un estado que esta fecha es tan tradicional se logró esto a través de la relación que hubo entre el gobierno del estado y los municipios ¿por qué? porque los municipios son los responsables de la gestión y administración de los panteones pero también ha habido experiencias que son bastante interesantes por ejemplo se han instalado algunos filtros de revisión ha habido medidas que pues bueno no todas han sido del todo positivas pero sí pero sí se ha ido aprendiendo sobre la marcha y en efecto yo creo que los municipios vamos a tener mucho que aprender de aquí a los próximos días también preguntarte Denis si en esta en esta lógica tú haces énfasis en la importancia de la comunicación social y se me hace muy interesante el planteamiento que haces en el que la comunicación debe estar presente no solamente en el resultado sino desde la fase de planeación de la política pública ahí creo que es algo muy valioso es muy rescatable porque la ciudadanía al parecer solamente ya recibe el resultado y no tiene la oportunidad de irle dando seguimiento a las acciones desde la fase de planeación eso es evidente y también creo que pues la comunicación ha sido un factor muy importante en toda esta en toda esta pandemia en México ha sido objeto de críticas también ha sido también objeto de de reconocimiento pero también nos ha nos ha metido en una nueva lógica de comunicar porque estamos comunicando en tiempo real y las cifras están cambiando y también nos enfrentamos a un panorama de incertidumbre porque reitero no sabemos lo que va a pasar en los próximos días pero si vale la pena comenzar a adelantarnos o analizar lo que pudiera ocurrir en los próximos días la relación definitivamente estado municipio federación va a cambiar se van a tener que llevar a cabo nuevas políticas también algo muy interesante lo que comenta Rafael Cortés nuestro director de INAFED es el asunto por ejemplo de los rastros no sabemos qué ocurre ahí todo el asunto que tiene que ver con la interacción que van a tener los municipios con diferentes actores políticos la nueva forma en la que se van a tener que tratar todo el tema de los residuos sólidos los sitios de disposición final y también tendrá que haber definitivamente cambios a las leyes orgánicas municipales en todos los estados es aquí mi intervención Denis equipo y pues bueno agradecerles mucho este muy interesante panel que el día de hoy nos trajo INAFED muy buena tarde muchas gracias adelante Denis muchas gracias por el aporte desde Guerrero voy a hacer énfasis en los dos puntos que comentaste uno el tema de la construcción de la ciudadanía que para mí está vinculado con el tema de la comunicación social y luego voy a comentar algo sobre los casos ejemplares que puede haber actualmente para la situación ¿por qué está vinculado el tema de la comunicación social a nivel local con la construcción de la ciudadanía? creo que es lógico yo he observado que la comunicación que muchas veces se da y no solamente es un tema municipal hay empresas que actúan similarmente que es hacer un anuncio como lo comenté con el ejemplo de la ciclovía ¿no? vamos a hacer una ciclovía ¿sí? y después hay silencio en la comunicación y la población espera que lo próximo que van a escuchar es que el alcalde el gobernador el que sea inaugure esta ciclovía ¿qué pasa si hacemos así una comunicación social? pues perdemos dos oportunidades por un lado es lo que comentabas el tema del involucramiento de la ciudadanía y por el otro lado ¿qué pasa con gente que no está informada sobre el proceso? pues van a pensar algunos no todos que la ciclovía no se va a dar eso es la realidad por el otro lado la gente se acostumbra a que solamente se comuniquen resultados entonces cada vez que haces una comunicación como empresa como autoridad y no tienes resultados hay críticas entonces hay que buscar una comunicación yo la llamo una comunicación de proceso ¿no? cada proyecto que se ejecuta a nivel local tiene que tener una estrategia de comunicación ¿cuándo vamos a hablar con quién y cómo y sobre qué? y aunque dure años pues que dure años es realmente una recomendación ya histórica que tengo que aplica para muchas autoridades con las que tuve que ver en los últimos 11 años que estoy con GIZ esto no es nada específico de un municipio mexicano es más bien un tema de tener informado a las personas y hay muchas ahí sí hay muy buenas prácticas en varios lugares del país cómo se pueden hacer eso ¿no? lo que hay que atreverse es a querer enfrentarse con el descontento y el conflicto en algunas cuestiones eso es el precio que pagamos a la hora de la comunicación social y también es el precio que se tiene que pagar cuando en conjunto queremos construir ciudadanía porque la ciudadanía tiene el derecho de involucrarse y tiene el derecho también de no estar contento con el proceso o la toma de decisión entonces eso creo que es claro que es una cuestión de cómo gestionamos esas comunicaciones tanto como autoridad gubernamental pero también aplica para instituciones organizaciones aplica para la misma GIZ al final y el tema de los casos ejemplares todavía lo estoy pensando cómo vamos a juntar porque estoy viendo que estamos muchos me están haciendo esta pregunta yo tengo obviamente muchas informaciones de ciudades internacionales lo que están haciendo al tiempo aquí también veo que vino el caso de Pontevedra creo que es una ciudad española que también está implementando la ciudad de los 15 minutos lo que puedo ofrecer es que con el resumen que les vamos a proveer de este webinario también les compartamos unas ligas a donde pueden encontrar la información que nosotros ya encontramos porque hay plataformas por ejemplo en donde las mismas ciudades están subiendo sus diferentes reacciones a la pandemia y al después que no solamente está enfocado en México pero creo que es en idioma español entonces es accesible para muchos nosotros mismos también vamos a revisar como por parte de la cooperación alemana podemos aportar para eso porque muchas veces no es el tema de generar nuevas buenas prácticas es más bien el tema de repartirlas porque eso hago también énfasis nosotros y eso es el acuerdo que también tenemos con el INAFET hace mucho tiempo nosotros generamos buenas prácticas en las ciudades para alimentar las capacitaciones para los funcionarios municipales para que con eso las experiencias que hemos hecho en movilidad infraestructura biodiversidad residuos economía circular planeación y un montón de temas más no solamente se queden en el nivel local los tenemos que llevar a esos espacios donde se pueden compartir con los otros tomadores de decisión porque al final ni la GIZ ni ninguna agencia le va a ser posible poder atender los más de 2.400 municipios del país por eso tenemos estas alianzas para que esas experiencias ustedes puedan usarlas y tropicalizarlas porque al final como mencioné al final del día cada ciudad o zona metropolitana tiene que buscar su solución adaptada a las necesidades de sus poblaciones sus industrias y su desarrollo sustentable eso lo hace un reto pero obviamente se pueden sacar de las buenas experiencias que hay muchas gracias Denis a petición de nuestro coordinador Rafael Cortés me queda solo agradecer felicitarte y agradecerte y comentarte que la Secretaría de Gobernación a través del INAFED implementamos este nuevo modelo de diálogos virtuales para llevar este conocimiento valioso a gobiernos municipales y estatales que ha generado demasiado interés como tú bien lo comentabas y agradecemos mucho tu colaboración y te haremos llegar puntualmente las preguntas que nos han manifestado a través del chat y de nueva cuenta te agradezco en nombre del licenciado Rafael Cortés de INAFED y les invitamos a seguir participando con nosotros el día de mañana tenemos la participación de ese dato y recuerden que estos diálogos también se están compartiendo a través de Facebook para que todos puedan verlos en vivo muchas gracias y muy buenas tardes adiós que les vaya muy bien a todos gracias y Gracias por ver el video.